Delegaciones de 42 países compiten por medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Después de años de un entrenamiento cuidadosamente planificado, usando los últimos avances científicos, el velocista chileno Cael Becerra está a punto de vivir horas decisivas en tierras brasileñas. Bueno, lo que es mañana ya son las eliminatorias. Están las series, van a ser cinco series. Hay 33 competidores, van a pasar los dos primeros de cada serie y después van a pasar los seis mejores tiempos. Como que queden. Esos pasan a la semifinal, que ahí son 16 personas, en dos series de ocho. Y ahí pasan siempre los cuatro y los cuatro. O sea, los cuatro primeros de la serie uno y los cuatro de la serie dos. Y me toca mañana, yo creo que en unas 10 horas más me toca correr. ¡Lotos! ¡Lotos! Siempre cuando parte van los primeros lugares. Y hasta los 50 metros iba primero. La marca del año pasado fueron 10.31 y haber hecho ahora un 10.32 en la serie es muy, muy bueno. Significa que está, de una u otra manera, está llegando a su mejor nivel. Y eso es bueno. Espectacular la carrera. Lo vi tranquilo, lo vi sólido. Gracias a Dios clasificó y confío que ahora las semifinales van a andar bien también. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo va? ¡Súbe el suave! ¡Súbe el suave! Ahora viene la semifinal, que es aproximadamente en una hora y media más. En el fondo de mi corazón, creo que sí, tengo la esperanza, tengo la fe y las ganas que llegue a la final y a lo mejor de una sorpresa. Ojalá. Pocas horas después, Kael está nuevamente en la pista atlética, para intentar clasificar a la gran final. Lamentablemente, Kael no logra cumplir su meta. En lugar de bajar su marca personal, aumenta su tiempo para los 100 metros planos. Como resultado, queda fuera de la final. No alcanzó, la verdad que lo adjetivo era pasar a la final. No sé qué pasó con el tiempo, 10.40 y algo, creo. La verdad que yo pensé que iba a parar mucho más con lo que hice este año en la temporada indoor, que fue el blanco más rápido, la segunda mejor marca en Sudamérica, en 60 metros. Pero con ganas, siempre hay más regancha y el objetivo del próximo mundial indoor, y ahí volver a mostrar que está corriendo fuerte y que se puede hacer sprint en Chile. Y la verdad que, bueno, estas cosas pasan y está bien. Gracias. Los momentos duran 5 segundos, es apenas, pero ya ahora no me pienso en lo que viene y en lo que queda por hacer. Pero es un poco extrañado por la salida, por el tiempo. Pero, no, está bien. Haber corrió en la serie, 10.32, y ahora estaba aquí, siendo el único blanco en la semifinal. Creo que está bien. Para Cael, los Juegos Panamericanos ya quedan en el pasado. Ahora, seguirá focalizando todas sus energías en seguir bajando sus tiempos, con el sueño de algún día, ser el primer chileno en clasificar a una final olímpica en los 100 metros planos.